Hola, estamos conversando con Juan Claudio Lechín. Juan Claudio, tú eres escritor, pero en dos áreas que son fascinantes y que uno podría preguntarse cuál es la relación que tienen. Al mismo tiempo te dedicas a literatura, teatro, novelas, pero también a teoría política. ¿Cómo haces para combinarlas o no combinarlas? Me da la impresión, ahora que lo preguntas, que se trata más bien de una manera de separar dos áreas del pensamiento que generalmente se pueden involucrar. Por ejemplo, si tomamos el marxismo, el marxismo tiene un alto componente mesiánico de imaginación y tiene un alto y algún componente sobre la razón. Yo trato de separar, trato de hacer algo absolutamente racional en teoría política donde no intervengan mis pasiones y toda mi carga pasional dirigirla hacia la literatura. Entonces, creo que con eso consigo un poquito más de objetividad en la teoría. Cuando escribes novelas o escribes teatro, ¿para quién escribes? Cada vez hay menos lectores y cada vez se restringe a para el que sabe leer o para el que te quiera comprar. Es muy difícil, se ha vuelto muy difícil, se ha vuelto un sitio muy árido a la literatura en el sentido de que ha ido disminuyendo considerablemente el mercado de lectores, el mundo del lector. Entonces, no hay mucho donde elegir. Mira, ahorita estoy escribiendo una novela histórica sobre un falsificador de moneda de plata en Potosí en el siglo XVII que fue tan importante esa falsificación que puso España en deuda internacional. Hizo un default España a propósito de este affair de Potosí porque le quita toda la confiabilidad que en aquella época tenía la moneda española. Estoy escribiendo una obra de teatro por pedido. Yo tuve una obra de teatro, tuve el vernizaje o el estreno de una obra de teatro hace dos años en Nueva York que era una farsa sobre Fidel Castro, donde Fidel Castro está viejito con su buzo deportivo y quiere construir su mausoleo porque se va a morir, entonces quiere un mausoleo muy grande y manda a traer a una enfermera rusa. Se trae a una enfermera que es una mulata con una peluca rubia que habla en ruso. Entonces, es una comedia acerca de... es una farsa cómica, ¿no? Entonces ahora del mismo teatro me han pedido otra cosa y estoy preparando una especie de conquista al revés, donde el inca Huayna Capac llega a España un año antes del descubrimiento, en 1491. Justo cuando hay el cerco de Granada y Fernando el Católico, y agarra a Fernando el Católico, lo apresa. Es un poco como el apresamiento del inca en Cajamarca, pero al revés, es el apresamiento de Fernando en un pueblo que se llama... Él está en los baños de Al-Hama, que es cerca de Santa Fe, y el pueblo se llama, si no me equivoco, Durcal. Entonces, hago una inversión y es el inca el que lo apresa a Fernando. Y, por supuesto, la incomprensión de ambas culturas, ¿no? Ver la llama, la oveja, todo es una confusión, ¿no? La ve a la reina Isabel la Católica y le dice, ¡qué linda está tu hermana! Y él le dice, no es mi hermana, es mi esposa. Y el inca le dice, por eso, tu hermana, ¿no? Porque para los incas, la esposa... El casamiento entre, claro. Entonces tiene esa permanente disociación, distorsión, de dos mundos que por primera vez se conocen. Sospecho que te gusta la historia y que tus obras van encaminadas hacia la historia. ¿Por qué? Porque sigo creyendo que la historia, si hay alguna posibilidad de mirar el futuro, es a través de conocer el pasado. O sea, obviamente el futuro siempre es misterioso, nadie conoce el futuro. Pero si hay alguna posibilidad de poder avizorar el futuro, es a través de conocer más o menos el pasado. Y me gusta mucho la historia. Y cuando hago teoría política, también involucro categorías de la historia. Tengo un libro que de repente lo publicamos con Carlos Sabino aquí en Guatemala. Hoy hemos conversado y ha sido una bienvenida muy hospitalaria de Carlos Sabino. Entonces vamos a charlar y se llama Las Máscaras del Fascismo. Que es un análisis comparativo entre los tres caudillos fascistas europeos, Mussolini, Hitler y Franco. Y los tres latinoamericanos, Castro, Chávez y Evo Morales. Cuando salió el 2011 fue como, estás haciendo una mezcolanza teórica, ridícula, digamos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, como yo no puse mi opinión, yo puse cuadros. ¿Cómo hicieron estos seis personajes para apropiarse del parlamento? ¿Para apropiarse de la prensa? Yo más que opinar, fui poniendo hechos. Y con el tiempo ha ido creciendo el libro. Y en Venezuela, por ejemplo, ya es un libro que se lee mucho. En el Perú es un libro que se ha vendido mucho. En Bolivia también. O sea, ha ido tomando un vuelo que en su momento parecía un sinsentido. Que todavía en el 2010 se consideraba que fascismo y comunismo eran diferentes. Yo cada vez considero que son el mismo fenómeno con ligeras variaciones. Claro, ambos son formas de colectivismo. El mismo Mussolini fue comunista antes de cantarse. Yo creo que más bien son monarquías plebeyas, decadentes. Por eso construyen... Fíjate que ahora Castro lo hereda a su hermano. Y ahora están proponiendo al hijo de Raúl, que se llama Alejandro Castro, como el nuevo heredero en Cuba. Kim Il-Zun tiene... Claro, ya son tres generaciones. Son generaciones, lo que pareciera ser colectivista, es de un individualismo caudillista muy grande. Son más bien estamentos de una neoaristocracia, que es el partido. Obviamente sin la sofisticación de las monarquías. Porque es más nomenclatura que aristocracia. Claro, 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 claro. Es una cosa medio parchada, ¿no? No es una monarquía, no es el restablecimiento de la monarquía, que podría tener algunas connotaciones más positivas, ¿no? Son más bien regímenes lindantes en lo delincuencial. ¿Por qué dirías que el fascismo tiene mala fama y el comunismo no tanta? Yo creo que porque la prensa que tiene la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial es extraordinaria. Primero tiene partidos comunistas en todas partes del mundo. Y después infiltra. Una de las características más importantes de la Unión Soviética y después de China es infiltrar en los sectores de educación, en los sectores de ejército, en la prensa. Y crearse una narrativa positiva. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, estando derrotado el fascismo, la Unión Soviética aprovecha para decir yo he derrotado el fascismo, ¿no? Ellos son malos, yo soy bueno, por antinomia, digamos. Entonces es lo mismo que Castro. Castro tiene una excelente propaganda y por lo tanto es el peor dictador, el más cruel que ha tenido América Latina y sin embargo muere con olor a santidad. Finalmente, Juan Claudio, si un estudiante se acerca y te pregunta yo quisiera dedicarme a escribir, ¿tienes alguna recomendación? Sí, es un camino arduo. Por lo tanto, tiene que estar dispuesto a, primero, un grado muy alto de soledad. La escritura es solitaria y después la escritura genera pensamiento. Una de las grandes virtudes de la escritura es que a medida que uno escribe tiene que hacer coherencias. Eso te obliga a construir un cierto grado de coherencias. Yo creo que es una carrera maravillosa. Creo que hace falta en el siglo XXI renovar la teoría política. La teoría política que hoy se maneja en el planeta, en las grandes universidades, Harvard, Europa y América Latina, viene de la Academia de Ciencias de la URSS. Es una teoría política de raigambre marxista, leninista, muy fuerte. Y que en el fondo, la teoría política se ha quedado muy atrasada. Mientras la teoría económica ha avanzado de manera positiva, investigando. La teoría política está anquilosada en mediados del siglo XX, ni siquiera a finales del siglo XX.